Pensamientos bíblicos, serie actualidad. Este es el cuarto tema de la serie Guerra Espiritual. Sugerimos que se vean los videos anteriores. Hemos aprendido que la guerra espiritual es uno de los temas peor atendidos por el cristianismo contemporáneo. La guerra espiritual se ha reducido a un grupo de gritos y reclamos frenéticos dentro del ambiente controlado de las cuatro paredes de los templos, cuando el tema 2 nos dejó bien claro que el verdadero campo de batalla está en la mente de cada persona, que Satanás busca influir por medio de todas las actividades demoníacas que se vieron en el tema 3. Todo esto forma parte de una meticulosa estrategia de Satanás para alcanzar su verdadero plan maestro. ¿Cuál es este plan? Eso lo aprenderemos en el presente estudio. Lo que realmente el diablo desea hacer puede ser encontrado en la Biblia en tres citas que son Segunda de Corintios 2.11, Juan 10.10 e Isaías 14.14 La meta, el objetivo principal de Satanás es ser semejante al Altísimo, gobernar sobre la creación de Dios, usurpar el lugar del Todopoderoso mediante el absoluto control de todo usando el miedo. Ser, en definitiva, un tirano espiritual. Satanás sabe que no puede atentar contra Dios, pero si logra que la criatura especial de Dios le dé la espalda a su creador, en su diabólica mente, él cree que puede jactarse delante de Dios de que él ha fracasado en su plan de redención del hombre. Así que eso le hace pensar que puede tener el derecho de gobernar sobre lo que a Dios le pertenece. Pero, para poder conseguir esta aspiración, Satanás necesita control, mucho control. Este control intenta lograrlo ganando ventaja, consiguiendo la mayor influencia en el hombre para que éste de manera voluntaria se entregue al pecado. Si el hombre peca, Satanás lo aleja de Dios y, en consecuencia, le será más fácil irlo esclavizando a cualquier hábito pecaminoso que lo termine destruyendo en cualquier forma posible. Satanás no es creador. Él no puede dar la vida, así que el seguirlo al final solo ata, mata y destruye. Él sabe que si una persona muere sin Cristo, sin tener la condición de hijo de Dios, irá a la perdición eterna. Pero eso es lo que menos le importa. El hombre para Satanás es solo un peón en su ajedrez para levantar su reino de maldad en la tierra. Es válido pensar en lo triste que es la condición del hombre que vive en cualquier exceso de pecado posible pensando que está viviendo en libertad. Porque nadie le dice lo que debe de hacer y hace lo que quiere hacer. La realidad es que personas que viven así están completamente esclavizadas, esclavizadas a sus instintos de maldad que los controlan. Y si no tienen la ayuda de Dios, jamás van a poder luchar en contra de estos instintos y más tarde o más temprano terminarán en una condición de tristeza y soledad. Cuando, como personas, reflexionemos un poco más en lo que Satanás quiere hacer, si damos un tiempo a pensar en su plan maestro y cómo intenta operarlo en nosotros y por medio de nosotros, aprenderemos entonces a ver el pecado como Dios lo ve. Para el hombre, el pecado es agradable y es placentero, y desde un punto de vista humano y carnal lo es. Pero el problema es que es temporal. Para Dios, el pecado es destructivo, el pecado es terrible. Y si entendemos el plan de Dios, veremos el pecado como Dios lo ve. Y entonces realmente podremos ser libres, porque le entregaremos el control de nuestra vida a Dios. Y ya no estaremos esclavos de nuestros instintos de maldad, creyéndonos libres, cuando realmente todo lo que hay en nuestro interior nos está controlando. La libertad en Cristo nos permite no hacer lo que queremos, sino ser libres del control de nuestra maldad, lo que nos permitirá estar siempre fuera de ese plan maestro que Satanás está ejerciendo en el mundo, y que forma parte de la verdadera guerra espiritual que estamos enfrentando. ¿Cómo podemos ayudarnos y ayudar a los nuestros y al mundo a no perder esta guerra? Exactamente así, renunciando al pecado, exactamente así, entregando el control de nuestra vida a Dios y haciendo que nuestras vidas sean para la gloria de Dios y no para la gloria de Satanás. Gracias. Gracias.